Aquí seguimos en el Guillermo Molina El segundo portero con Juan Lu, el ex de la Unión África Ceutí El gaditano que detenía el doble penalti lanzado por Sufi en la primera parte Que podía haber puesto el 2 a 0 en el marcador Pues va a empezar este segundo periodo El quinteto de la Unión África Ceutí Abel Casas que ha vuelto a estar formidable en la primera parte Con Sufi, David Pescador, Massa y Andresito Comenzó ya la segunda mitad en el Molina Con el empate a uno con Cristian, el autor del Jerez Del gol del Jerez que ha combinado hoy con Kiko La pelota se le fue a Kiko Y va a lanzar el número 13 que por descarte en el bando visitante Parece que es Zequi En relación al listado de jugadores que nos habían facilitado Moviendo la pelota el conjunto jerezano Kiko la pisó ahí para Julbe, se la quiere llevar Andresito que ha recuperado para el Ceutí Arras David Pescador el que la intenta jugar ahí con sus compañeros Ese balón rechazado que protege bien el japonés Massa Para que salga por la línea de meta Cuando ya Abel para la Unión África Ceutí Bueno Manolo, tenemos una interesante segunda parte por delante Con este marcador de empate Y a ver si el Ceutí de nuevo cobra ventaja Y consigue administrarla bien, no como ha sucedido en ese tramo final del primer periodo Sí, sobre todo ha cambiado un poquito la dinámica de partido Ellos tampoco se están viendo demasiado sometidos en su defensa Están cómodos, están haciendo bien las ayudas Están haciendo bien las coberturas No están pasando demasiadas dificultades A la hora de las jugadas de ataque del conjunto del Ceutí Esperemos que le pueda meter el Ceutí un poquito más de intensidad Y cambiar la dinámica del partido Para que ellos tengan más dificultad a la hora de defender Y crear más ocasiones de gol Esperemos que así sea Que en este segundo tiempo sean más intensos Bastante más intensos los jugadores del Ceutí Y podamos ver más ocasiones de gol Ha robado ahí Cristian Andresito Ojo, la metió en el área Buscando ahí a su compañero, a Kiko No se ha dado cuenta, ¿no? El jugador número 4 Que estaba absolutamente solo Podía haber encarado Abel Ya que el otro compañero que estaba en el otro ala Estaba muy bien marcado por Massa Que ha podido rechazar ese balón Para que no hubiese podido golpear a la puerta de Abel Esas pérdidas de balón en las que comentábamos en el primer tiempo Que el Ceutí muchas veces se aprovecha De esa presión que efectúa en tres cuartos de pista El poder robar cerca de la portería del equipo rival Crea muchas ocasiones de gol Ahora se ha producido al contrario El Ceutí ha intentado jugar Ahora rechazaba Ejuanlu ese remate Desde el suelo de David Pescador Y ahora Massa de primera es el que remata Muy desviado Estamos en el minuto 2 de esta segunda parte Seguimos con el empate a 1 Ceutí que se ve un poquito espeso Solo físicamente acusando ese gran esfuerzo del miércoles Sino que también mentalmente ya digo un poquito espeso El equipo caballa Ahí está Sufi intentando jugar con Andresito Muy forzado para Massa De cabeza no pudo evitar que saliese la pelota por línea de banda El jugador nipón Estamos demasiado parados Esperando el balón al pie Ninguno busca el hueco Ninguno busca el espacio libre Simplemente lo que esperan El balón al pie Y eso a veces facilita mucho la labor defensiva Del conjunto rival En este caso es con lo que hemos comentado Que ellos se sienten cómodos Ya que la pasividad en ataque Y la poca movilidad en ataque De los jugadores de Ceutí Se provoca que ellos estén cómodos defensivamente También es verdad Manolo Que la plantilla es corta esta temporada A la espera de que llegue algún refuerzo Ese brasileño que parece que se puede incorporar en breve Y también que se recuperen jugadores Pero si la plantilla ya digo es corta Y se te lesiona un hombre tan importante como Ismael Después de una semana tan exigente Como fue partido en Badajoz Después la copa entre semana En fin que evidentemente eso lo acusa el equipo No, por supuesto Lógicamente no puede ser una excusa Tú cada partido tienes que salir al 100% Tienes que darlo todo Y también es verdad Que en el partido contra el Betis Ya teníamos tanto Chito Que estaba tocado en el tobillo Como Andresito Que tenía un proceso gripal Los jugadores que no estuvieron al 100% Y no pueden efectuar ese partido Con todas las garantías Me imagino que eso también lo paga Ahora tenemos una buena ocasión Masa que jugó ahí con Fran y Juanlu El gaditano que rechaza ante el otro gaditano De la Unión África Ceuti Juanlu que de momento Lo poco que ha tenido que intervenir Ha estado bien Haciendo su trabajo Ya paró ese doble penalti En el tramo final de la primera parte A Sufi Que va a sacar precisamente ahora de banda Para Chito Atrapó en dos tiempos Juanlu Saca Juanlu el largo Para Kiko Se la quitó Frank Cortés Vamos a ver como la saca de ahí El jugador gaditano Balón atrás para Abel Abel jugando con Sufian Presión alta ahora del conjunto Jerezano El balón que se le ha ido a Masa Dicen los árbitros No está de acuerdo El japonés Sacó de banda ya El Jerez La perdió Cristian Pelota para Chito Masa Aquí se levanta la cabeza Masa para Frank Chito Ahí va Chito Encarando al contrario Se frena y se da la vuelta Buscará el apoyo de Frank Frank jugando con Sufi Llegó ahí Pero forzado Ese pase por poco Como indicaba el propio Sufian Saca bien Juanlu para Cristian Cristian al segundo palo Menos mal que cortó ahí Frank a la contra del Ceuti Masa mal para Sufian Se le va la pelota afuera Al jugador japonés Del conjunto Ceuti Va a sacar Manu Julves De banda para el Jerez Quedan 16-20 Para que termine Este partido Que de momento empatan A uno Ceuti-Jerez Corta de cabeza Chito Balón para Sufian Levanta la cabeza Frank Bueno el pase Pero la ventaja Es para Juanlu De momento muy seguro El exportero de la Unión África Ceuti Saca Frank Monchito Frank que la pierde Regaló ese balón Menos mal Que ha fallado Paquito Y que también intervino ahí Monchito Y es córner Pero menudo fallo de Frank Hemos tenido dos pérdidas Anterior Andercito Y ahora En dos ocasiones Muy claras Para el conjunto Del Jerez Que no ha aprovechado No podemos Regalar Más balones de ese tipo Porque el que puedan ellos Ponerse por delante Del marcador Le daría muchísima moral Defensivamente Para seguir trabajando Como lo están haciendo hasta ahora Y el Zutí Se vería muy obligado A ir en contra A remar En contra del marcador Y bueno Como hemos dicho Como está hoy El día de hoy Tendría que cambiar mucho La imagen del equipo Para poder remontar Este partido Ha tocado ahí Un jugador del Jerez Paquito Saque de portería Sancoya Belcasas Para Monchito Balón atrás Para Frank Cortés Este jugando con Sufjan Ahí vaya a presionarle Paquito Sufjan con Frank Frank Quería jugar con Chito Pulves que la recupera Ahora Chito Para la Unión África A Ceutí Protege bien el balón Ahí Chito Balón atrás Para Sufjan Monchito Monchito con Chito De nuevo Ya sube por la derecha El que recibe Sufjan La deja atrás Para Chito Frank Ante Pulves Sigue Frank El recorte Buscando la posición Para disparar Ahora Sufjan Desde el suelo Monchito Para Frank Gol De Frank Por toda la escuadra El segundo Se vuelve a poner por delante La Unión África Ceutí Esa combinación Entre los jugadores Del conjunto Caballa Con el zapatazo A la escuadra Final de Frank Que pone el 2 a 1 En el marcador A 14'58 Si parecía Que el balón Ya lo había perdido Sufjan Ya estaba en el suelo Y ya parecía Que el defensor del Jerez Se lo iba a quitar Sin embargo Ha peleado por ese balón Ha podido pasar El balón sobre Monchito Que ha tenido la sangre fía De ver la incorporación Por el centro de Frank Que ha golpeado muy bien arriba Donde a veces El portero Tiene muchísimas dificultades Para atajar ese balón Un gran gol de Frank Que ha golpeado muy bien A la escuadra De la portería Del Jerez Y bueno Y no hemos podido adelantar Quizás Cuando en este segundo tiempo Lo que llamamos de segundo tiempo Habíamos Quizás No habíamos inquietado Casi nada A Juanlu Al portero del Jerez Le quitó las telarañas A la portería De Juanlu Frank Cortés Que juega ahora con Monchito Ojo que puede caer otro Se frena Monchito Abajo Juanlu que rechaza La pelota para el conjunto jerezano Es Fali El que quiere salir Y finalmente Se llevó ese balón Ahora Kiko La ha perdido Se la llevó Monchito Ahí va Monchito Pelota para Frank Monchito Como ya dijimos En el partido de Copa También está teniendo También está teniendo un inicio De temporada Bastante asestable Muy bueno No terminó el año Quizás Todo lo que quizás Se espera de él Pero sin embargo Este año Está haciendo un inicio De temporada Muy bastante bueno Ahí va de nuevo Frank Otra vez intentándolo Se la dejó ahora Sufi Cerraron ahí el disparo Del goleador De la Unión África Ceutí La pelota para Chito Ahí está el cierre Del conjunto caballa Que la deja atrás Para Abel Abel con Monchito Este con Frank El autor del segundo tanto Chito Frank Monchito De nuevo Frank Ahí con el pecho Chito para Monchito A punto de llevarse Le va a tocar mano Le va a tocar mano Señalada La falta en contra De la Unión África Ceutí La primera acumulativa En esta segunda parte De momento ninguna Ha acumulado el equipo jerezano En este segundo periodo Ha entrado David Pescador Se sienta a descansar Sufi También preparado Andresito Para entrar en el partido Ahí junto a Chito El técnico caballa Toca ahí Frank No puede evitar Que salga la pelota Por línea lateral Sacará pues de banda El equipo De Sergio Barroso Saca ya Samuelito Para Fali Este jugando ahora Con Paquito Fali Jorge que la pierde Se la lleva Frank Frank que puede marcar Eva Juanlo Al final ha tocado ahí Lo justo Samolito Desde atrás Para impedir El lanzamiento Del jugador De la Unión Jerezano Ajustado Ajustado ese lanzamiento Al Ceutí Así la primera que acumula En esta segunda parte Llegó bien En defensa del equipo caballa Tenemos dos En la segunda En la segunda Efectivamente que acumula La Unión África Ceutí La pelota Es para el Jerez Toyota Nunca había lo que te decía Anteriormente Hay que tener movilidad Por parte de los jugadores No esperar Que el balón te llegue al pie Hay que tener movilidad Soltar y mover Soltar y mover Mover a la defensa Del equipo rival Para que ellos tengan Dificultades a la hora De defender Cuando hacemos de esa manera Solemos salir Con facilidad Solemos Tener ocasiones de gol Podemos meternos En plantarnos Delante Del portero rival Sin embargo cuando esperamos El balón al pie Pues siempre facilita La labor defensiva Y eso muchas veces Incluso es al contrario Porque pueden crear Una ocasión de goles Este Jerez Deportivo Fútbol Club Que recuerden Es el líder Provisional De la clasificación Ha llegado A esta jornada Con esos seis puntos Al frente de la tabla Empatado con El Cerro Reyes Y el Villa del Río Que son los tres equipos Que han ganado Los dos partidos En las dos jornadas Disputadas hasta el momento Jugará la pelota El equipo jerezano Estamos a 10-29 Para el final del partido 2-1 Sigue ganando La Unión África Ceutí Con los goles De Sufi Y Frank Cortés El delgaditano En esta segunda parte Con Chito Balón atrás Para Abel Chito para Sufian Ha tocado El jugador jerezano Jorge Saque de banda Favorable A la escuadra Caballa Chito tiene que hacer Cambios continuos Yo creo que Él conoce Muy bien a la plantilla Sabe cómo está El estado de forma Que pueden tener El cansancio Acumulado Como tú ya has dicho Anteriormente De todas las semanas Y hace cambios continuos Para que pueda tener El equipo lo más fresco posible Ya que ellos Presionan muchísimo Dificulta mucho La labor del conjunto Del Cuiti en ataque Ahí va Andresito Andresito Estrella la pelota En el cuerpo de Juanlu Que se hace fuerte En la portería Ahí va Jorge La pierde Sufi Que hace lo propio Samuelito Jugando para el Jerez Atención Ese pase De Paquito Para Samuelito Que se marchó fuera Afortunadamente Sacó ya la Unión África Ceutía Andresito Que tuvo la última Con la buena intervención De Juanlu Que también está teniendo Un destacado papel En esta segunda parte También muy seguro Durante todo el partido El portero de la Unión África Ceutía Abel Va a sacar de banda Sufian Saca ya Sufian Para Chito Presionaba ahí Manu Julves El capitán del Jerez Que ha vuelto a pista Monchito Sufi Delante de Fali A punto de irse Sufi Ha tocado el jugador Del Jerez Es córner De la 9-15 Ahí va Monchito Arriba Pasa el saque De esquina De Sufi Saca ya En largo Juanlu Fali Que pudo evitar Ahí con la espuela Que la pelota saliese Balón para Cristian El autor del tanto Del Jerez Jugando con Julves De nuevo Cristian Samuelito En cara a Chito Se la va a quitar Se la quita El jugador del Ceutía Al final la peleó Samuelito La recuperó Para el equipo jerezano Cristian Que iba a probar suerte Rechazó Monchito La pelota sigue en poder Del Jerez Menudo Cristian Con el Monchito Sale Arrandresito Samuelito Bueno el gesto Y el gol Menudo gol Que se ha sacado el chaval Por toda la escuadra Acaba de conseguir El tanto El jugador jerezano Empate A 2 En el marcador A 8-35 Equilibra de nuevo Manolo el partido El Jerez Con este golazo De Samuelito La pasividad defensiva Volvemos a decirlo La pasividad defensiva Que está demostrando En el día de hoy El Zutí Está dejando mover Con muchísima facilidad Al conjunto del Jerez No está Teniendo una intensidad defensiva Y provocando que ellos puedan Tener pérdidas de balones El Chito ha visto Ha esperado A la jugada Del jugador del Jerez Le ha entrado a la mague Y ha provocado Que bueno Se encuentre solo Delante de Abel Que ha culminado El jugador del Jerez Muy bien Metiendo el balón arriba Donde Como hemos dicho Como igual que anteriormente Frank Es muy difícil Para el portero De atajar esos balones Ha metido un golazo Con el recorte Y desde dentro del área La colocó en la escuadra Samuelito Que peleó por ese balón Hasta las últimas consecuencias Empate a 2 En el marcador Ahí va Chito Rechaza Juanlu La pelota para Zeki El ataque del Jerez 3 contra 2 Ahí Juanlu Rechaza Abel Menos mal Que estuvo ahí De nuevo certero Abel Para mandar la pelota a córner Hay cambios en el bando Caballa Se sienta Chito Entra en su lugar Frank Cortés También exhausto Chito Claro Lo que hemos dicho Ya entra Descansa un par de minutos Y vuelve a descansar Porque el esfuerzo Se la lleva Fran Se la lleva Fran Salva Juanlu En primera instancia Andresito arriba Andresito ahí De espaldas a la portería De media chilena Remató como pudo Y la pelota Se ha equivocado Se fue por encima Yo creo que le ha dado Al jugador del Jerez La última La última vez 7 minutos y 36 segundos El día de hoy Tanto defensivamente Como en ataque No están teniendo La movilidad que se debería Para intentar En primer lugar Robar balones Defensivamente Y en segundo lugar Tener movilidad Para crear ocasiones de gol En el día de hoy Eso nos está sucediendo Y por eso hay el resultado Ahí va Monchito Monchito Abajo Atrapó seguro Juanlu Saca Juanlu ya Para Zeki Le quita la pelota Fran Falta La segunda El Jerez También tiene dos Acumuladas El Ceutí Masa Y David Pescador Ahí en la banda Para volver a la pista Fran Cortés Con Sufian Que se la va a jugar En cuanto pueda Falta de Andresito En la pugna Por coger la posición Estoy buscando al árbitro Que no lo veo Para intentar enterarme De que sucedió Falta de Andresito En la pugna Por la posición Es la tercera Claro La tercera del Ceutí En este Segundo periodo Moviendo la pelota El equipo jerezano Manu Julves Recupera el equipo caballo Vamos a ver ahora Esta contra Ahí va Fran Fran La pierde Ojo a la réplica Del equipo jerezano Fali Para Zeke Amaga ahí Ante Abel La salvó de nuevo El portero De la Unión África Ceutí Providencial otra vez Abel Para atrapar esa pelota En la clara ocasión Del conjunto jerezano Fran para Monchito Monchito para Sufi La protege El pivot De la Unión África Ceutí Balón para Monchito Se iba a caer al suelo Se levantó Y como salió Monchito Balón para Sufian Sufian que Se detiene ahí Por un poco de pausa A ese ataque De la Unión África Ceutito Con un jugador del Jerez El saque de banda Que ya ejecutó Sufian Monchito para Fran Ahí va Fran El capitán del Jerez Que toca Y el saque de esquina A favor del equipo Caballa A 5'58 Para que termine Este partido Que empatan a dos El Ceutí Y el Jerez Ahí ha cortado Cristian El número 4 Del Jerez Veamos ahí En la grada Del Guillermo Molina A uno de los jugadores Que tenemos en la élite Manolo Del Fútbol Sala Nacional Como está Mi cabezón El portero Sí La temporada aún no ha comenzado Ya que bueno Tenemos todavía El Mundial El reciente Mundial Aunque ya España Quedó eliminada Pero bueno Todavía no tiene La temporada a su inicio Y me imagino Que bueno Habrá tenido algún día libre La cercanía A nuestra ciudad De Jaén Hace que Pueda estar aquí Compartir Y venir a ver Al compañero suyo Que ha jugado con él En otras categorías Y poder disfrutar Del deporte que a él le gusta Seguimos teniendo A Hansa Ese lanzamiento de Sufi Se ha ido a la derecha Que decía que tenemos A Hansa En la primera división En el Aspil River a Navarra Y tenemos en el Río Renovables de Zaragoza Su hermano Anuar Que se marchaba del Ceutí Este verano ¡Ojo! Ha salvado a Abel de nuevo La vuelve a salvar Ante Samuelito Otra parada salvadora De Abel Manolo Sí Ya no es la primera Pues otra más Ya como comentamos En el día del partido Del Betis Tuvo una actuación Sobresaliente Y en el día de hoy Está teniendo Está volviendo a tener Una actuación Salvadora ¿No? Para su equipo Porque está teniendo En este segundo tiempo En el primero quizás menos Pero sí en este segundo tiempo Está teniendo una actuación Muy destacada Con ocasiones muy claras Por parte del conjunto Del Jerez Sin embargo Él la está resolviendo Con muchísima claridad ¿No? Se está creciendo el Jerez Se está viendo capaz De ganar el partido Y bueno A ver si al final No No se va a lamentar De estas ocasiones Que está fallando Afortunadamente para el Ceuti También por las buenas intervenciones De Abel El partido no está Ni mucho menos Ventilado Cinco minutos Cinco segundos Quedan para que esto acabe Mucho partido Todavía por delante Con el empate a dos Para saber Quién se lleva los tres puntos O si al final Se va uno Para cada equipo Ahí está Fran Protegiendo esa pelota Va a sacar el gaditano De banda Se la quitó El jugador del Jerez Cristian Sale de nuevo a la contra El conjunto jerezano Ahí en la porfía Por ese balón Samuelito y Sufi Sufi que no está muy conforme El caso es que saque de banda A favor del Jerez Samuelito En la línea de portería Buscó el centro Pero indican los árbitros Que salió Abel Juega ya con David Pescador A la carga La unión Fica Ceutía Ahí va el nueve Abel para Sufi Jugando de espaldas A la portería Balón para Fran Fran con masa De nuevo Fran David Pescador Ahí está David Pelota atrás De nuevo para Fran Sufi Sufi intentando Buscar una posición De disparo Que no encuentra Se fue al suelo Recupera la pelota El equipo jerezano Ahí sale el contraataque Samuelito Bueno el corte La recuperación De David Pescador Sufi para Fran Fran ahí que se la lleva Casi de rebote Sigue Fran entre dos Clara la falta Que no indica Yo creo que fue clara La falta A mi me lo pareció Entre los dos jugadores jerezanos Yo creo que fue discrepo Un poquito Javier Creo que lo más lo buscó Que falta Yo creo que no Pienso que no Pienso que esta vez No hay que ser Por lo menos mi apreciación Dio la sensación De que lo desequilibraban El fallo ahora de Sufi Samuelito Masa Falta La pita falta Al jugador A masa Y falta falta Y si no le pita penalti La falta es peligrosísima Penalti Pues pita Penalti Penalti La pita adentro Pita penalti de masa Se cuerce todo Y la quinta falta A 3.46 Penalti de masa Y se complica todo Para la Unión África Ceuti Con este penalti Que puede poner en ventaja Al Jerez Estaba y la duda Es si era fuera o dentro La metió dentro del árbitro Le pide cabeza Concentración Ahí Chito Al japonés Y el partido Se complica Sobremanera Para la Unión África Ceuti Fíjate lo que queda Se ponen siempre Delante de la puerta De Abel Uno contra uno Ya ha sido varias Las ocasiones que han tenido Durante este segundo tiempo Y bueno Al final Tanto ha ido El canto de la fuente Que bueno Esperemos que Que no sea gol Que pueda fallar El jugador del Jerez Y podamos tener Que no hablan los ojos Y veamos que con tres minutos Cuarenta y seis Tenemos que echar el resto Para intentar Doblegar a este equipo Que bueno Que está corriendo Peleando Muchísimo Para que dificultarle Dificultarle mucho Las situaciones de ataque Al conjunto del Jerez Pues Tec Que es el que va a lanzar La pena máxima El penalti a favor Del conjunto jerezano El penalti cometido Por el japonés Masa Que se ha quedado ahora En el banquillo Ahí va el lanzamiento Del jugador del Jerez Que puede poner el 2 a 3 En el marcador Vamos a ver si Abel sigue Con la tarde salvadora Y detiene el lanzamiento Del jerezano Ahí va El jugador visitante Abel dispuesto a rechazar No puede Gol Gol El 2 a 3 Marca Zequi Para el Jerez El tercer tanto Del conjunto jerezano Aquí en el Guillermo Molina Manolo Con portero jugador Sufi Va a jugar A partir de ahora La Unión África Zeuti Si Con lo que queda Lógicamente Se lo tienen que jugar ¿No? Queda 3-42 3-43 No queda demasiado tiempo No estamos teniendo claridad Como nos estamos comentando Durante toda la retransmisión En el partido Y el Zuti Lógicamente Ante esa situación El Chito se la tiene que jugar Para poder intentar Crear algunas ocasiones de gol Poder empatar el partido Y pues bueno Y con lo que queda Intentarnos Y por el partido Para que no se nos vaya A los tres puntos de aquí Del Guillermo Molina No es excusa Lo decíamos antes Ni los lesionados Ni siquiera la Copa del Rey Pero al final Esto es lo que tiene Jugar competición copera Contra un equipo de superior categoría Hacer un esfuerzo tan grande Como el del miércoles Que te llega el partido de liga Y te coge un poco Con el pie cambiado Pues 2-3 Aún esto no ha acabado Ahí no puede Andresito Evitar que la pelota Salga Buena defensa De los jerezanos En el ataque De 5 contra 4 Del Ceutí Se va Sufian Vuelve a la portería Abel Quizás muchas veces La situación de porteros Jugador Siempre lo decimos Un hablador de filo Ahora sí Ahora aquí Es cuando tenemos que intentar Robar algún balón Para crear su prioridad En estas situaciones De partidos Es donde tenemos que intentar Poner todo de la cara En el asador Estar con mucha intensidad Defensiva Sí, porque además Como tú bien apuntabas Ojo que tiene 5 faltas El Ceutí Encima eso Claro Bueno, ya lógicamente Ahora te la tienes que jugar El todo por el todo Es decir Con lo que queda Con el resultado como va Lógicamente Te la tienes que jugar Aunque haga falta Uno puede especular Con esa situación Ya que tiene un resultado adverso O sea, ahí Fran Cortés Jugando con Chito Este con Andresito Andresito para Sufi Vamos a ver si esto todavía Tiene arreglo Por lo menos que rescate Un punto La Unión África Ceuti Fran para Chito Andresito Chito Fran De nuevo Chito Sufián Al primer palo Ese remate Cerró bien ahí Juanlu El lanzamiento del goleador Caballa Sacó rápido Sufi de esquina Andresito Sigue atacando Sigue atacando Con cinco La Unión África Ceuti Chito para Fran Chito Fran Fran atrás para Chito De nuevo Aguanta ahí el pase Andresito Sufián Ahora Monchito arriba Se le fue arriba Está defendiendo bien Ese ataque de cinco El equipo jerezano Ahora no estuvo muy afortunado El capitán Tratando de sorprender Sí pero el tiempo pasa muy deprisa Están moviendo el balón ahí Y el tiempo no tiene mucha claridad A la hora de mover el balón No lo mueven con toda la rapidez Y fluidez que se debería El tiempo pasa Y ellos están cómodos ahí atrás De hecho no hemos creado Ni una sola ocasión de gol clara Desde que estamos haciendo esta situación De cinco Ahí va Fran A ver ahora Fran Fran La iba a colocar Pero metió la cabeza El número once Jorge para mandar la pelota a córner Sufián para Monchito Ahora portería vacía Hulbe el capitán Menos mal que la mandó fuera La mandó fuera El dorsal número ocho Y capitán Manu Hulbe Es del conjunto jerezano Sacará pues La Unión África Ceuti Un minuto y cuarenta y seis segundos Sufián Se la deja Andresito Se va allá arriba Con la camiseta de portero jugador El número once de la Unión África Ceuti Chito jugando con Andresito Vamos a ver si esta es buena Sufián de nuevo El primer palo Ahí entre Juanlu Y el lateral de la portería Pero es córner Va a sacar Sufián Para Andresito Andresito atrás para Chito Chito con Fran Fran para Chito de nuevo Amaga y Chito Balón para Fran No puede controlar Fran esa pelota Que en un minuto y veintidós segundos El saque de bandas del Jerez A favor del Jerez Va a sacar Paquito Ahora Hulbe que la eleva La ventaja Relativa era para Abel Pero al final si que llegó el portero Y mandó la pelota Aquí a la grada Muy cerquita de nuestra posición de comentaristas Paquito el que va a sacar ya Lo hace de banda Para Jorge Jugó con Manu Hulbes La protege Zeki Hulbes de nuevo Paquito Atrás para Juanlu A punto de perder Jorge Vamos a ver esta recuperación Chito desde lejos Metió una mano ahora Salvador ahí Abajo Hulbes Para evitar el gol de Chito A falta de 59 segundos Manolo Si buena recuperación Se han equivocado ellos En ese pase En el cual el jugador del Jerez estaba solo Hemos aprovechado Esa pérdida de balón Lo que hemos comentado anteriormente A veces mejor El provocar una pérdida de balón Por parte de los jugadores del Jerez Que jugar con portero jugador Que hemos visto que Ellos se defienden bastante bien Ya que la circulación de nosotros No es bastante fluida ni rápida Eso facilita mucho La balón defensiva Y provoca que no tengamos Ocasiones claras de gol El que podamos Que pueda perder Algún otro balón Aunque queda de muy poco tiempo Para la terminación del partido Y la ansiedad Por parte de los jugadores del Jerez Para crear alguna ocasión de gol Que no provoque Una pérdida de balón Y que bueno Puedan meter el cuarto Y ya se sentencien el partido 59 segundos Y una décima Eso es lo que tiene por delante La unión eficaz de aquí Para intentar Por lo menos Como decía antes Rescatar un punto En este partido Ante el Jerez Toyota y Mauta Un Jerez Que Se ha mostrado aquí Como un oponente serio Jugando sus bazas Aprovechando también Las gentilezas del Ceutí Que las ha habido Sin duda en este partido Un Ceutí Que se puso por delante En dos ocasiones Pero al final El marcador Refleja este 2 a 3 Ahora cuando queda Menos de un minuto Y moviendo la pelota La unión eficaz de aquí Jugando ya Chito para Andresito Sigue atacando Con 5 La unión eficaz de aquí Con portero jugador Con sucia En el que recibe La manda arriba Se le fue arriba Ese lanzamiento Con la izquierda Al portero De la unión eficaz de aquí Ni siquiera hace el cambio De portero El equipo unionista Y es que queda ya Muy poco tiempo 45 segundos Sacar de banda El Ceutí Que ha recuperado Esa pelota Chito con Sucia De nuevo la carga El equipo unionista Con el ataque de 5 contra 4 Ahí va Fran Fran para Chito Andresito La pisa Se la devuelve a Chito Otra vez Andresito A Sucia Otra vez muy mal Otra vez le botó Ahí la pelota Antes de golpear A Sucia Si no le venía plana Le venía botando Y al golpear Se le ha ido arriba Y una pena ¿No? Porque ahora sí Había creado Un pequeño hueco En la defensa Del conjunto Del Jerez Sin embargo Se le ha ido fuera Ahora también La Rifua Y el jugador Del Jerez El número 11 Jorge Que quiso sorprender Sin posibilidad alguna Mandando muy desviado Ese lanzamiento Quedan 19 segundos A la carga De nuevo La Unión Africa Ceuti Andresito Andresito Para Chito 15 segundos Aguanta Andresito Balón para Sufian A ver ahora Sufian ¡Gol! De Monchito Tocó Juanlu Salgó el primer remate De Sufian Pero Ahí estaba Monchito Manolo para empujarla A falta De 9 segundos Y 6 décimas De momento Empata el partido En Ceuti Y ahora la paciencia Ha sido la mejor virtud A la hora de conseguir Este gol Sufian ha parado el balón Ha doblado el balón Sobre Monchito Haber tocado Un jugador del Jerez El balón Ha descolocado Al portero Del Jerez Y eso ha hecho Que Monchito Puede igualar el partido Yo creo que merecido No por Evidentemente Por lo que está pasando En los últimos minutos Del partido Sino por lo general Del encuentro Pues un empate Que puede saber a Victoria Teniendo en cuenta Lo que quedaba Como se había puesto el partido Quedan 9 segundos 6 décimas Moviendo la pelota El Jerez El Ceutí que presiona En busca de tener alguna ocasión más El Jerez que ya no quiere jugar más Monchito que va al suelo La pelota que sale En saque de portería Para el conjunto jerezano Solo dos segundos Se va a acabar Saque el largo de Juan Luthor Tacheto Final 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 del partido El Ceutí que consigue al menos Salvar un punto Que realmente Ya digo que es una recompensa Que sabe bien a los unionistas Bastante bien teniendo en cuenta Como estaban las cosas Como se había puesto de complicado El partido Con el 2 a 3 Con 5 faltas acumuladas En el bando caballa Ahí vemos a los jugadores De un y otro equipo Como se están ya saludando Despidiendo Después de este partido Que no ha defraudado sin duda Este duelo entre el Ceutí Que se va a poner con 4 puntos Y el Jerez Que tenía 6 Y que por tanto va a sumar 7 Después de esta igualada aquí En el pabellón Guillermo Molina Bueno Manolo Buen partido de nuevo Después del partidazo que veíamos El pasado miércoles En la Copa del Rey Ese unión África-Ceutí-Real Betis-Futsal Un partido muy interesante este Ante el Jerez En el que nos quedamos con Ese sabor dulce del empate Y Agrio De no haber podido conseguir Una victoria Y esa ha sido la segunda En casa del Ceutí Pero dadas las circunstancias Yo creo que Un resultado Que hay que valorar Sin duda Por parte del conjunto caballo Sí, bueno Después de cómo se ha desarrollado El encuentro Sí te puede quedar satisfecho Por el empate Viendo las dos plantillas Evidentemente Por lo menos a mi parecer El conjunto del Ceutí Es superior A este conjunto del Jerez Evidentemente Hoy no la ha podido demostrar Quizá por las circunstancias De que se han producido Durante esta semana Las lesiones El partido El desviaje anterior No ha tenido la intensidad Que el cual no tiene acostumbrado El equipo del Ceutí En los partidos aquí en el Guillermo Molina Y yo creo que por eso El Jerez Ha podido sacar algo positivo de aquí Sí es verdad Que tampoco el Ceutí Ha tenido demasiada presencia En ataque El portero también de ellos En el segundo tiempo Ha estado bastante acertado Pero bueno Yo creo que En líneas generales Para lo que ha hecho el Ceutí En el día de hoy Y lo que ha hecho el Jerez Bueno Puede ser un resultado Más que justo Manolo Pues hasta la próxima Estaremos muy pendientes Del sorteo copero Del próximo martes Del 4 de octubre Y sabremos Cuál es el próximo rival En la Copa de su Majestad El Rey De la Unión África Ceutí Y muchas opciones De que sea un rival de primera Ojalá sea de los grandes Que yo creo que eso es lo que Deseamos todos Sabemos que Evidentemente Un equipo de segunda B Va a avanzar Lo que pueda avanzar En la competición copera Y si te toca Cuanto antes Un equipo fuerte Y se vive como una fiesta Ese partido Mejor que mejor Y ya te centras en la liga Sí Sobre todo Bueno Por lo que hemos visto También esta semana El jugar Porque te pasa Lógicamente Con lo corto de plantilla Que está actualmente El conjunto del Ceutí Inicio de temporada El jugar un partido Entre semana Contra un equipo superior En el cual Tú tienes que estar Al 100% Para poder derrotarlo Hacer un gran esfuerzo Eso lógicamente El pasa factura El también la lesión Es decir El pago que ha tenido Que realizar el Ceutí Por ganar ese partido Ha sido algo caro Porque bueno Ismael es un jugador En lo cual La última temporada Está siendo fundamental Para el conjunto del Ceutí No ha podido jugar hoy Y bueno Lógicamente Poder jugar Contra un equipo De superior categoría Eso a veces Pues le afecta bastante Al equipo de Ceutí Manolo Gracias como siempre Hasta el próximo Gracias a vosotros Pues aquí lo dejamos Con este empate final A tres Entre el Ceutí Y el Jerez Toyota Y Mauto Resumen del partido Que podrán ver este lunes En Club Deportivo Que ya vuelve Con el inicio De la nueva temporada televisiva Como siempre En torno a las 9 y cuarto De la noche Después de nuestro informativo En La Pública Y después el partido también De la agrupación deportiva Ceuta Ante el Club Deportivo Alcalá Gracias como siempre por su atención Un cordial saludo Desde el Guillermo Molina Gracias como siempre por su atención Y después el partido también De la agrupación deportiva 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 De la agrupación deportiva